Shalom. La Torah dice que en caso de encontrarnos con una persona que necesita nuestra ayuda debemos prestarla con alegría y buena gana. No estoy hablando de la limosna, sino de una ayuda mejor que permita que la persona se mantenga por sí misma. Estamos obligados a darle un préstamo mientras podamos. Y puesto que se trata de una ayuda, está claro que no podemos pedirle intereses por ella. No tiene que devolver más de lo que le hemos dado. La usura está prohibida. Ni siquiera tenemos que esperar a que nos lo agradezca, ya que es nuestro deber que no depende en absoluto del reconocimiento o del agradecimiento de los demás. Claro que quien recibe el favor tiene que dar las gracias, pero sin exagerar, sin sentirse obligado a cumplir todos los favores que el prestamista le pida. La ayuda recae ante todo sobre los familiares más cercanos o sobre los ciudadanos y vecinos que tenemos más cerca. Y solo después de asegurar de que la familia y la sociedad está sana, entonces seguiremos ampliando el círculo de nuestra ayuda. A no ser que se trate de casos extraordinarios en que prestaremos con alegría nuestra ayuda también a los desconocidos. El Talmud recoge las prioridades que quedaron plasmadas en la halajá, poniendo por encima de todas cuando convertimos al necesitado en nuestro socio, en nuestros negocios. Y por debajo de esto, cuando le damos un préstamo, la limosna queda como la última opción. Shalom, shalom.